Ya estamos presenciando los frutos del trabajo duro de OKC Thunder. Independientemente de qué tan lejos lleguen en los playoffs, nadie puede negar lo mucho que sorprendieron al mundo a lo largo de este año. Y para aquellos que apenas se vienen y tienen al mundo de la NBA, me he tomado el tiempo de recopilar lo que ha sido la reconstrucción de este equipo, desde su caída hasta su resurgimiento. El día de hoy en el canal más cachondo y delicioso de toda la NBA en Habla Hispana me dedicaré a hablar un poquito sobre lo que ha sido la reconstrucción de OKC Thunder, cómo se levantaron de una caída bien maciza hasta convertirse en el equipo que son hoy en día. Antes de comenzar, no olviden seguirme en Instagram, donde vamos a estar subiendo contenido exclusivamente para ustedes y sobre la NBA. Aquí abajito les dejo el link en la descripción. Sin nada más que decir, amigos, eso es de Basketback. ¡Comenzamos! Primero que nada, nos tenemos que ir al 2016. OKC Thunder tenía una ventaja de 3 a 1 sobre los Golden State Warriors, pero básicamente al sentirse victoriosos todo se fue al demonio. Sus rivales con unos ajustes hicieron pedazos la ilusión de OKC de regresar a unas finales, y de forma magistral remontaron ese 3 a 1, y con ello acabaron con un proyecto que llevaba una década construyéndose. Kevin Durand en el verano tomó una decisión demasiado criticada. La call fue marcharse a los Golden State Warriors, el equipo que los eliminó, lo que lo volvió el enemigo número uno de esa ciudad. Fue así como Russell Westbrook se quedó como el líder de este equipo, y tenían un roster, pues, decente, se puso el equipo al hombro. Y no solo logró regresar a playoffs con un roster que no contaba con estrellas, sino que de paso promedió un triple doble que incluía máximo anotador de la temporada, lo cual no se hacía desde hace décadas, lo que le valió el MVP de la temporada. Todo parecía ir bien hasta que cayeron eliminados en la primera ronda ante los Houston Rockets, a pesar de promediar otro triple doble, y hacer de todo con ganar, nada sería suficiente. Westbrook necesitaba ayuda sí o sí, necesitaba una estrella ya establecida. Fue así como UKC hizo un traspaso que enviaba a dos jugadores en ascenso como lo son Victor Oladipo y Domanta Sabonis a los Indiana Pacers, quienes más tarde serían on the stars de la NBA, y recibiendo Paul George, la superestrella de los Pacers, que meneando un gran año y una salida controversial de Indiana, pero eso no fue todo. También hicieron un traspaso con los Knicks, en el cual sacrificaron casi todo su banquillo y recibieron a Carmelo Anthony, una estrella de años en este equipo, formando un Big 3 que aparentemente la rompería, y podría conquistar la conferencia oeste. En resumen, las cosas salieron muy mal en esta temporada, se quedaron sin un banquillo, y la defensa de este equipo apestaba a pesar de contar con buenos defensores como Paul George y Andre Robertson. Carmelo Anthony no se terminó de acomodar junto a otros dos excelentes anotadores. El equipo apenas se logró dos victorias más que la temporada anterior en la que Russell Westbrook estaba solito, lo que llevó a ocupar el quinto lugar en su conferencia y enfrentarse a Hugh Tellez. Muchos expertos pensaban que la experiencia del Big 3 sería suficiente, pero en su lugar fueron derretados en seis partidos. Carmelo Anthony no tuvo muchos intentos de tiro, y los pocos que tuvo los falló. Paul George prácticamente fue buleado por un señor que parece de 60 años, y Russell Westbrook pese a que lideró en puntos a su equipo fue muy ineficiente. Fue así como OKC decidió dejar partir a Carmelo Anthony, y enfocarse en Russell Westbrook y Paul George. La temporada de 2019 resultó en algo bien hasta cierto punto. Paul George fue candidato a MVP y mejor defensor, y en algún punto llegaron a liderar el oeste, pero conforme las lesiones atacaron y sus rivales se ajustaron, la temporada poco a poco fue perdiendo su esperanza, teniendo que enfrentarse a Damian Lillard y los Portland Ray Blazers. Esta serie de plano fue un caos. Paul George no terminó de recuperarse y fue ineficiente, Russell Westbrook se la pasó peleando con Damian Lillard, y fallando constantemente, lo que terminó con una derrota en el juego 5, de la forma más dolorosa. Tengo un video dedicado exclusivamente a Russell Westbrook, pero en resumen él como Paul George caminaron su rumbo de Hanauk y C a la deriva, ya que recibieron a un CP3 que en ese entonces estaba perdiendo su estatus de All-Star, y recibieron a un desconocido Shy Gildjus Alexander. Ojito en este chico que será muy importante en toda esta historia de reconstrucción. Algo muy importante es la cantidad de picks del draft que recibieron a cambio, que incluso si no tuvieran estrellas tenían material para hacer negocios. De hecho en el trade en el que entregaron a Russell Westbrook recibieron una cantidad de picks nada despreciable, lo que seguía abriendo las puertas a una futura reconstrucción. Esa temporada la gente esperaba que Oke si traspasara a sus jugadores y no compitiera, pero sucedió lo contrario. Chris Paul comenzó a actuar como un mentor para sus jóvenes compañeros, y logró liderar a su equipo de vuelta a los playoffs cuando eso no era una posibilidad. Es como si Paul quisiera demostrar que aún era un jugador competitivo. Quizás nadie tome en cuenta esto hoy en día, pero su presencia permitió que este equipo explotara su potencial, aunque todo terminara en una eliminación en primera ronda, y que decidir a partir dejó muchos cimientos con los cuales trabajar, de los cuales puedo destacar a Lugen Stort, jugador no drafteado que hizo sufrir a James Harden con una brutal defensa, y por momentos le provocó muchos problemas a los Rockets en esa serie. Como mencioné, Shy Gildjus Alexander es muy importante a partir de este punto, y había demostrado cierto potencial en los Clippers, y en esta temporada demostró ser alguien con mucho talento, pero seguía pasando desapercibido, a pesar de que lideró a OKC en puntos, pero claramente no era él el líder. Era el aprendiz de una leyenda de ya 34 años de edad, quien dejó mucho de él. Fue así como el equipo se centró completamente en reconstruir tras esta temporada, y empezaron a hacer una serie de movimientos que les abrirían las puertas a un futuro prometedor. Realmente no ficharon alguna superestrella, en ese momento se encargaron de seguir consiguiendo picks del draft para poder armar algo bueno con esto, por lo que se la pasaron fichando jugadores de rol. En sí lo más importante fue cuando traspasaron a Chris Paul a los Phoenix Suns, lo que les permitió conseguir una serie de jugadores que luego traspasaron por más picks del draft. Esa fue toda la postemporada de OKC Thunder, traspasar jugadores por muchos picks del draft. Me gustaría decirte cada uno de los picks que consiguieron, pero es incluso hasta confuso. Solo te puedo decir que tienen hasta para el año 2029. Posiblemente tú que estás viendo este video serás elegido por OKC Thunder, y aún no lo sabes. Al final este equipo no fue nada bueno durante la temporada regular. Shai Gilgiu sufrió de constantes lesiones, y hasta ese punto el jugador franquicia parecía ser Al Horford, que estoy seguro que a la gente ya se le olvidó que él estaba en este equipo. Esto dio como resultado una temporada con un horrible récord, y el debut de Mark Bagnall como entrenador de este equipo. Una temporada tan mala es normal que despidan a un coach, pero esto solo era parte del proceso. Siguieron haciendo más traspasos por más picks del draft, y al final de esta temporada tuvieron la dicha de elegir a Josh Giddy con el pick número 6. Ya sé la reputación que se ganó este muchacho a lo largo de la temporada, pero pues, ¿qué se le va a hacer amigos? En ese entonces era un muchacho muy prometedor. El problema fue que Giddy tuvo muchas lesiones, la primera en su debut en la Summer League cuando apenas sí recibió el balón, y otro jugando contra los Sixers en la que el narrador de ese equipo casi que se burló de él. Al final dejaron partir al Hartford, y comenzaron a desarrollar el roster que ya tenían durante esta temporada, de lo cual no tengo mucho que destacar. En realidad, Josh Giddy pese a todo cumplió como el alero de este equipo, y como alguien con mucha visión de juego. Zay Gildews nuevamente fue víctima de lesiones, a pesar de que sus puntos se vieron incrementados de forma asombrosa. Y por otra parte, el equipo nuevamente terminó con un horrible récord de 24 victorias y 58 derrotas, es decir, sin playoffs. Terminada la temporada, comenzaron ahora sí los movimientos más interesantes. Primero que nada eligieron a un muchacho de nombre Chet Holmgren, con el pick número 2, un jugador demasiado destacado por su estatura, pero no solo era eso, sino su habilidad para mover el balón, para tirar, y esa velocidad pese a esa enorme estatura. Pero quizás lo que más provocaba dudas era precisamente su físico, como que huele a lesiones, ¿no? Por otro lado eligieron a Jalen Williams, con el pick número 12, un alero con un excelente tiro exterior. Quizás no el más atlético, pero sí con la capacidad de pasador y con una gran visión de juego. A eso le agregamos una ofensiva muy versátil. Con el equipo que estaban formando lucían listos para competir, pero sucedió lo inesperado. Muchos creían que Chet era susceptible a lesiones, y que no resistiría el contacto con jugadores como LeBron James o Gianni Santero Compo. A esas alturas, esas críticas lucían como legítimas. Fue así como no pudo debutar durante su año rookie, lo que dejó que Seaton era la deriva. A pesar de esto, Shai Gilgius tuvo su explosión como una superestrella, demostrando un estilo de juego mejor que nunca, basado en los tiros de media distancia y en atacar el aro. Eso incluye una gran habilidad como pasador, y ser alguien muy atlético. Quizás su única debilidad eran los triples, pero lo compensaba con su habilidad para conseguir faltas, y anotar todos los tiros libres, siendo quien más lanzaba libres de todo el equipo con 10 intentos por noche. Por otra parte, Giddy mejoró aún más, y comenzó a compartir un rol como base secundario, lo que permitió que la ofensiva de Hawkeye y Seatonner fuese más fluida. Finalmente, su recién llegado Jalen Williams demostró mucho potencial, y habilidad, siendo la tercera opción de este equipo indiscutiblemente, y quedando como segundo en la carrera por el rookie del año. Con todo esto, ¿Uki sí volvió a playoffs? Pues nah, al quedarse con el décimo lugar en el oeste, tuvieron una oportunidad en el play-in, la cual no desaprovecharon, ya que vencieron a los New Orleans Pelicans en un encuentro muy cerrado, y demasiado épico. Pero más tarde tuvieron la mala suerte de encontrarse a los Minnesota Timberwolves, quienes no tuvieron piedad, eliminándolos de forma sencilla, y por más de 20 puntos, quedando en eso, una buena temporada. Era un fracaso, todo lo que habían construido hasta ese punto, durante el draft no consiguieron algo destacable, solamente Derek Lively, el cual traspasaron por un tal Cason Wallace. Chet Hoggren ya estaría de vuelta, pero no existía incertidumbre con respecto a su salud, y qué tan frágil era, a la par que se presentó Victor Wemba-Niyama, y las comparaciones no faltaron. En C.O.K.C. durante el verano no hizo un negocio impactante, solamente confiaron en lo que ya se contaba, nada de traer una superestrella, nada de formar un nuevo victory, solamente creer en ese núcleo. Fue así como O.K.C. Thunder vio su renacimiento. El equipo explotó completamente, al contar con Chet Hoggren completamente sano, el equipo concretó una excelente ofensiva y defensa, es decir, este equipo contaba con mucha profundidad, el ataque en el poste era liderado por Hoggren, quien se supone era susceptible a lesiones, pero en su lugar no se perdió ni un solo partido durante toda la temporada regular. Jalen Williams se volvió una segunda opción confiable, su juego había mejorado demasiado y se convirtió en un tirador muy letal. Lugens Dort mantuvo su defensa, y toda esta temporada fue el responsable de frenar múltiples estrellas. Josh Giddy fue funado, pero hey, las risas no faltaron. Y así llegamos a la joya de la corona. Shay Gildews Alexander, una vez más liderando en puntos a su equipo, una vez más siendo uno de los máximos anotadores de esta temporada, cumpliendo como el base de este equipo, y siendo alguien indefendible en momentos complicados, candidato MVP de la temporada. Nada de esto sería posible si Mark Degnell no hubiese dirigido a este roster con demasiado talento, si no hubiesen confiado en el proceso de este sujeto, las cosas serían distintas, siendo candidato a coach del año. OKC terminó la temporada regular con 57 victorias y 25 derrotas, siendo el primer lugar en el oeste, de quedar eliminados en el play-in al liderar su conferencia. OKC tiene ahora un reto en los playoffs, independientemente de si pierden en la primera, o segunda, o tercera ronda, nada quita cómo en tan solo cuatro años reconstruyeron de forma asombrosa un equipo que parecía quedar a la deriva, cómo con una serie de movimientos que hicieron ruido construyeron un roster asombroso, sin la necesidad de traer alguna superestrella, sin la necesidad de traspasar jugadores queridos por la afición. Esto nos habla de cuán importante es la confianza en un proceso, tener paciencia en lo que se trabaja. Te presento a la mente maestra detrás de todo esto, Sam Presti. Quizás no lo conozcas, pero hace más de una década él formó un Big 3 que también estaba haciendo ruido, uno que en tan pocos años de reunirse apareció en unas finales de la NBA. Quizás se desmanteló por cuestiones difíciles de controlar, pero ¿estamos viendo una secuela de esta historia? ¿O es que en esta ocasión las cosas ahora sí se podrán concretar? Ya veremos qué nos depara el futuro. Lo que pasa con OKC Thunder es su historia. ¡Gracias!